En América Latina más de 150 millones de personas no tienen acceso al sanamiento de agua. Chile es líder en esta materia y ha alcanzado el 100% del tratamiento de sus aguas residuales. Un ejemplo a seguir por otros países de Latinoamérica como el caso peruano. Y que se lo mostramos en la siguiente nota. Con más del 30% de los recursos hídricos renovables, Latinoamérica es el continente con la disponibilidad más alta del mundo. Sin embargo, esto no significa que el acceso sea ilimitado. De hecho, aún hay más de 30 millones de personas sin acceso al agua potable en América Latina, por lo que el requerimiento de agua para consumo humano en esta zona se hace cada vez más apremiante. En este sentido, Chile goza de un reconocimiento a nivel interamericano, pues las coberturas alcanzadas, aunque siempre dinámicas, son un ejemplo para el mundo. Y es que durante los últimos años, la cobertura urbana de agua potable a nivel nacional se mantuvo en un 99,9% y la de alcantarillado aumentó a un 96,5%. Asimismo, la cobertura urbana de tratamiento de aguas servidas es de un 100% respecto de la población que cuenta con alcantarillado. Un ejemplo a imitar por otros países latinoamericanos. Tal es el caso de Perú, que a través del servicio de agua potable y alcantarillado de Lima, buscan alcanzar cifras similares a la de nuestro país. Se aparca toda la ciudad de Lima metropolitana, aproximadamente 50 distritos. La población en Lima son 9.4 millones de habitantes, de los cuales tienen acceso directo a la red 8.8 millones. Y nos falta atender la diferencia para los cuales están haciendo importantes proyectos. Con respecto a la calidad del agua, el río es súper complicado. Tenemos que hacer muchos controles. Además, hay un tema de algo de algas que salen de lagunas o también se proliferan en el camino con los nutrientes que quedan de los residuos que se descargan en el río. Entonces, todo ese tratamiento se afronta. Tenemos en realidad un pretratamiento. Unas lagunas, unos sedimentadores. Entonces, se acondiciona el agua y luego entra el proceso de tratamiento. Digamos, esa es la mayor complicación, la calidad del agua, digamos. Sí, realmente nosotros vamos a ser pioneros. Dentro del plan ambiental del Perú, está que el 100% de las aguas residuales se llegue a su tratamiento en el año 2021. Nosotros lo vamos a llegar en el año 2015. Pero también tenemos otra meta importante, que es que el 50% de las aguas residuales sea rehusada. Y ese es otro nuevo reto importante que vamos a hacer. Pues no solamente tenemos las plantas de tratamiento Tahuada y La Chira, que son grandes emisarios submarinos, sino también contamos con 19 plantas de tratamiento en forma descentralizada en toda Lima. El derecho de contar con acceso al agua es también el derecho de sanear las aguas residuales. Por eso, el desafío será contar con mejor acceso y tratamiento de las aguas en América para asegurar la permanencia del recurso para las nuevas generaciones. Coquimbo es considerada como la región que posee mayor almacenamiento de agua del país. A mis espaldas se encuentra el embalse Puclaro, uno de los ocho embalses que hay en esta zona, pero que hoy se encuentran gravemente afectados por la sequía. Hoy día nos encontramos en el embalse Puclaro, en la cuarta región, en el Valle del Elqui. Este valle cuenta con 143 canales. Esos canales son administrados por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus afluentes. Tenemos en estos 143 canales una totalidad de 25.342,08 acciones en la cual se reparten estos canales. Contar que el embalse Puclaro en el año 99 empezó a prestar utilidad a este valle, logró su máxima capacidad al primer vertido en noviembre del 2002. La verdad es que ya hace 10 años no logramos esta condición de tener estos dos metros y medio de nieve acumulados durante el periodo invernal. El año pasado, como referencia, solo alcanzamos los casi 60 centímetros durante el invierno. Nosotros éramos parte del norte chico. La verdad es que hoy día ya estamos en una zona que el agua cada vez es un recurso más escaso. La verdad es que se han tomado en el Valle del Elqui varias medidas. Hemos adquirido la tecnología de Rubicon System, que nos ha permitido tener una compuerta radial automatizada, controlada a distancia, lo que nos ha permitido tener un manejo más eficiente del recurso a lo largo del Valle del Elqui. La empresa Rubicon se inició hace más de 30 años en el rubro de sistemas de gestión de canales. La tecnología TCC en un principio solamente abastecía el país de Australia, pero después se dieron cuenta que había mucha demanda en temas de gestión de canales a nivel mundial. De esa perspectiva, Acualogy trajo la marca a Chile como socio tecnológico de la empresa australiana Rubicon Water. La primera instalación se hizo hace como tres años en el Valle del Elqui, donde las primeras compuertas fueron cuatro compuertas instaladas en el Valle del Elqui, donde dieron un éxito rotundo, por lo cual la Junta de Vigilancia del río Elqui quiso seguir promoviendo esta solución, instalándola en toda su red de canales. Actualmente hay más de 24 compuertas que son manejadas desde el centro de telecontrol, ubicadas en la Junta de Vigilancia del río Elqui, y básicamente es un sistema de telecontrol que se abastece de energía solar, no tiene gasto energético, también es un sistema que tiene medición, control y gestión de sus canales y de sus usuarios. Si eventualmente este canal, por ejemplo, debe tener 300 litros por segundo y los derechos de agua son 100 litros por segundo, la compuertas lo que hace, mide con una precisión del 2% de errores en la medición de los caudales, y lo que hace es siempre entregar el 100% de los derechos de agua permanente que tiene los regantes en esta zona. ¿Dónde vamos con esto o qué perseguimos? Es ser eficientes, controlar desde los embalses el caudal, de manera que a cada canal llegue el agua que corresponde, y esa eficiencia hoy día se ha presentado con esta tecnología que es la de Rubico. ¡Suscríbete al canal!